a el muñequito del programa el muñequito del programa el muñequito del programa ¿quién es el muñequito del programa? el señor Maxi nuestro amigo Maxi amigo suyo, mío no yo lo tengo acá sentado el brazo oyente, él jode pero es un amigo yo le digo por las dudas bueno, llegamos a un momento del deporte, un momento también un poco emotivo, venimos de una semana no importa lo que piensen digamos que ya se habló vamos a seguir hablando así que vamos a hacerle a ver Maxi bueno primero que difícil es hablar y nada que difícil es hablar para mí, por ejemplo en pasado yo por ejemplo digo si, exactamente si, tal cual tal está ahí porque lo veo ahí y lo siento ahí pulsar el verbo exactamente pero bueno quisiera bueno comentarle muchas cosas sobre datos de partidos de que se van a jugar de aquello que lo otro pero bueno no puedo quedarme callado y y dejar pasar lo que pasó por más que como decís vos veros que se habló mucho entonces saludo a los oyentes saludo a vos saludo a vos Ale gracias y voy a decir unas palabras en lugar de de mi forma habitual en nombre bueno ya saben bien el miércoles me levanté con la idea de que iba a tener una clase de que iba a estudiar para un parcial había champions libertadores como saben me encanta fútbol me iba a juntar respetando los protocolos con un amigo pero todo todo se cayó cuando miré la televisión y leí que murió Diego Armando Maradona no lo podía creer hasta incluso que recién hoy caigo por momentos y en otros siento que es todo un sueño que que es mentira pero sí se fue el 10 la verdad como digo estoy sin palabras y me cuesta contener un poco las lágrimas pero solo quiero decirte gracias Diego por todo lo que nos diste futurísticamente por ser el mejor jugador de la historia del fútbol mundial realmente el fútbol y el deporte están de luto y espero que digo que hayas ido sabiendo lo que significaste para el deporte en general y hoy en particular para este que mueve masas como ninguno sé que muchas personas denigran por ahí un poco a los jóvenes diciendo que si no lo viste jugar al Diego no tuviste infancia puede ser pero yo te sentía de una forma increíble eras un ídolo y ahora sos una leyenda en verdad digo por indio es verdad que no fue el mejor ejemplo como persona pero quien esté libre de pecado que tire la primera piedra digo fue lo que significa ser argentino esa pasión esa viveza la verdad que eso es eterno no nos defendiste en la guerra pero defendiste nuestro honor y nuestra bandera en cada partido pero ojo fuera de la cancha también lo hiciste arriesgando amistades importantes desde medios de comunicación nacionales hasta la FIFA tuvo actitudes que pudieron haber caído mejor o peor como digo pero siempre fue de frente y eso es una de las cosas por la que más lo critican por como dice en el fútbol tener los huevos bien puestos lo hago a decir lo que sentía y eso yo lo aplaudo siempre defendió honestamente sus convicciones hasta el último día dijo que si él volvería a nacer querría ser otra vez Diego Armando Maradona también mencionó que trató de hacernos felices créeme que lo hiciste y te lo hizo un chico de 20 años que ni te vio jugar y más con lo que se debió en la Casa Rosada ya se muestra todo con los recibimientos y homenajes que te hacían en cada cancha y en cada partido lo que más me duele son dos cosas lo poco que te cuidaron la verdad que te cuidaron poco se olvidaron de eso mientras te decían Dios y eso no fue tu culpa ellos te hicieron creer que eras inmortal y como deciste equivocaste como todos por otro lado me duele muchísimo que haya personas que estén contentas por esto es terrible lo mediocre que puede llegar a ser su vida para celebrar la muerte de una persona solo pido que tengan respeto hoy ya estás al lado de quien te prestó la mano ante los ingleses hoy el pibe bella fiorito el pelusa el dios el digote el barrilote cómico toma vuelo en fin me quedo con las ganas de conocerte por supuesto hacerte una entrevista y ni hablar de verte jugar espero que allá arriba nos conozcamos somos y seremos esclavos emocionales de Diego Armando en Maradona nos emocionaste en la paternal en la boca en Barcelona en Nápoles en Sevilla en Rosario y en el mundo 724 partidos 358 goles 257 asistencias 60 años un ser humano como vos y como yo títulos uno en boca tres en el Barcelona cinco en el Nápoli un mundial un sub 20 y una copa Artemio Franchi y el más importante título del respeto deportivo una parte del fútbol se fue contigo querido Diego el 25 de noviembre del 2020 pasa la historia hasta sin vida lograste lo que nadie pudo hasta ahora la unión de un país como lo hiciste en el 86 será muy difícil seguir sin vos pero hay que pisarla y encarar como en tu gol soñado Argentina y el mundo te llora te vamos a extrañar Diego no manchaste la pelota y mucho menos la bandera solo muere quien es olvidado y nunca lo vamos a hacer Maradona hay uno solo gracias Diego hasta siempre muy bueno muy pero muy bueno muy bueno no hay mucho más para agregar que no hay mucho más y mucho más y mucho más Gracias.